De un pasito, un pasito, venga, un pasito, hey Nicolás, de un pasito, venga, venga con mami, venga con mami, que? Tiene la cara que él hace, mi amor, donde viene de frente, un pasito, un pasito, un pasito para donde mamá, ajá, vamos, vamos. Yo creo que este niño, si hacemos esto, para que nada más veas el rostro, yo digo que si hacemos esto, todos los días, en un mes, él ya puede aprender a, ajá, yo pienso lo mío. Goldito, goldito, ahí se fue.